Yo lo he hecho en balitas Vienen arriba, están arriba, están arriba, están arriba de nosotros Allá con Chino Al lado de vida ese puto, eh Está blanco, blanco No, no traigo pepos, wey No, pues ni yo, me queda uno, wey 35, está en blanco, wey V1 Muerto Otro muerto A la verdad A pinche pepe No mames No, me tumbaron, están disparando de atrás, mages No, verga, que pendejada, wey Si la cagaron bien culero ustedes, wey No, mames Si quieren subir Che pepe de mamaste, wey Culerísimo que la cagaron Un equipo diferente, no? Si te ta cagaron de tu madre, cuida te bajé Un equipo diferente, no? Si, te ta cagaron de tu madre cuida te bajé uno contra uno te falta otro ahí lo tengo, va a afuera A huevo, ya recuperaste aunque sea poco material Va a su casa ahí abajo, maje A la verga, huevo, buena, maje Buena, carnal Eso es todo, maje, si te entrené bien, ya viste Le pedí a las estrellas del dragón, a las heras del dragón, que fueras el mejor Al chile, que fueras inmortal en esos momentos ¿Le van a dar otra?